Aplausos Sí, bueno, Presidente, aquí está Chávez, el Comandante Supremo, reflejado en cada una y cada una de estas revistas, libros, publicaciones. Lo tenemos a él presente, que fue siempre, es todavía. Vivo en nosotros el mayor promotor de la lectura, el mejor lector, allí tenemos una parte de una exposición que está mostrada en uno de los pisos de la biblioteca, Chávez, promotor de la lectura, que invitamos a todas y todos los venezolanos a que visiten la Biblioteca Nacional, vean esa exposición, hay una exposición también sobre la vida del Comandante Chávez, aquí en el salón principal de la Biblioteca Nacional. Estamos hoy aquí, en principio, celebrando, celebrando ese ideario del Comandante Chávez, que hace del libro una herramienta de liberación, que nos provoca leer, que nos enseña a pensar, que nos invita a analizar críticamente nuestra cotidianidad, nuestro entorno, y la invitación que hace usted, Presidente, hoy, de renovar el debate sobre las ideologías que, de alguna manera, han movilizado a la humanidad en el bien y en el mal, es una tarea imprescindible en esta etapa. Recuerdo que el Comandante Fidel, comenzando la Revolución, le decía a los jóvenes, no crean, lean. Y yo creo que eso es muy vigente hoy en día también, a nuestros jóvenes, a los que creen en el proceso revolucionario, a los que están allí dando vueltas, con temores, a los que nos... también a los que están decididamente confrontados con este modelo de la vida, del amor, que lean, que lean el Ministerio del Poder Popular para la Cultura, la Revolución Bolivariana, el gobierno bolivariano ha hecho un esfuerzo inmenso para democratizar el libro y la lectura. Se ha hecho de herramientas como la imprenta de la cultura, las imprentas regionales, ha abierto nuevas tiendas, nuevas librerías, ha incrementado el número de editoriales, la Filbén va a todas partes del país, por cierto, que va a estar a partir de mañana en Táchira y a partir del 30 en portuguesa, el 28 en portuguesa, y se ha distribuido gratuitamente un número, bueno, inimaginable, millones de libros en todo el país, en esto alrededor de 50 millones de libros, más de 50 millones de libros, más de 170 títulos, distribuidos gratuitamente en las escuelas para los jóvenes sobre poesía, sobre narrativa, sobre historia, filosofía, pensamiento económico, pensamiento político. La Revolución Bolivariana ha abierto todas las ventanas y todas las puertas posibles al conocimiento y eso yo creo que es el objetivo que ataca la derecha, que le conviene la ignorancia, que le conviene la oscuridad, secuestrar la creatividad, secuestrar el amor de vivir conectados, conociéndonos, sabiéndonos. Y bueno, yo, como estoy obligado, Cristian Valle es muy disciplinada, la presidenta del Centro Nacional del Libro, yo necesito leer un fragmento de este libro maravilloso, Cuentos del Arañero, el fragmento se llama El Pensamiento y dice el comandante Chávez, mi papá empezó a dar clases de primaria por allá en los rastrojos, tenía sexto grado, no había liceo en Barinas, luego consiguió un puestico de maestro por allá en un monte, pues, ah, pero entonces se inscribió en los cursos de mejoramiento del magisterio, una cosa buena que había, no todo lo pasado fue malo, eso venía desde mucho antes de 1958, entonces mi papá venía a Caracas, en agosto, y traía libros, cuando el terremoto de Caracas, mi papá estaba aquí, aquí en Caracas, lo lloramos mucho, se acabó Caracas, decían por radio, y los rumores allá en Sabaneta, Caracas se acabó, después llegó un telegrama al otro día, estoy vivo, estoy bien, y llevó una enciclopedia, creo que era francesa, Quilé, me prometió un amigo francés conseguirme una de la época, porque se perdieron esos libros, el último que vi, lo tenía mi hermano Adán, después no sé, al mismo Adán se le perdió en estos huracanes, que se llevaron muchas cosas, pero había, pero allí había muchas, muchas recomendaciones, filosofía, matemática, historia, era como internet, mi internet de entonces, yo era un niño, y me bebía aquellas páginas, y una de las recomendaciones que había allí, que le apliqué toda mi vida, era la siguiente, usted piense, decía algunas de las páginas de aquellas, yo lo apliqué, si estás en la mañana limpiándote los dientes, piensa lo que estás haciendo, me estoy limpiando los dientes, no estés ahí como si fueras un árbol, que no piensa, si estás pichando en el béisbol, piensa, si estás disfrutando con unos amigos, unas amigas, piensa, el pensamiento es clave para entender, lo que uno está viviendo, para no pasar por este mundo así, como si fuera, una nube que pasó, que viva el comandante Chávez. eso, verdad que, comandante, su forma de ser, él me llamaba a mí, todos los días, no, pero, me decía, lo mismo que, yo no había leído eso, esa parte, y él me decía, Nicolás, tú cuando te levantes, te estás cepillando, y estás pensando, qué vamos a hacer el día de hoy, si es correcto, tienes un material, que nosotros usamos, común, para ver la coyuntura política, el batidea, lo estás leyendo, estás subrayando, te terminas de cepillar, te echas agua en la cara, y en ese momento me llama, y estás pensando, igualito, así, yo quiero que Adán comparta con nosotros, todos esos primeros momentos, de las primeras letras, de las primeras lecturas, y esos debates, todas estas cosas, que nos describe el comandante, porque, el comandante es responsable, por culpa de él, hoy tenemos un país, de lectores y lectoras, verdad, y bueno, todos estos planes, por culpa de Chávez, tenemos un pueblo culto, y cada vez más culto, Adán Coromoto Chávez Frío. Bien, buenas noches, gracias Nicolás, Presidente, saludos, a todos y a todas, verdad que, oír el, el relato, trae, muchos recuerdos, y bueno, todos ustedes entenderán, que, estamos pasando todavía, momentos duros, y, en otras actividades, lo, lo hemos mencionado, recordando un poco, a Lee Primera, que también, debe formar parte, de esos cuentos, del arañero, no, porque, a Lee Primera, fue siempre, una referencia, para nosotros, en esta formación, política, para la lucha revolucionaria, a Lee Primera, dijo, en, en su, lo que fue su último, concierto, en vivo, que, si mal no recuerdo, fue grabado, en Barquisimeto, él dio, el, el concierto, lo grabaron, y después de su muerte, se convirtió, en un disco, ahí, a Lee, decía, tristeza a veces, alegría a veces, y, y él, recordaba, o mencionaba, tristeza, porque, en esos días, había muerto, la mamá pancha, su abuela, todos, conocemos, esa hermosa canción, la mamá pancha, y, alegría a veces, decía Lee, porque, había, nacido, Juan Simón, su último hijo, varón, me nació un carajito, se llama Juan Simón, tristeza a veces, alegría a veces, así estamos nosotros, en estos días, con este huracán, de emociones, internas y externas, ¿no? Pero bueno, eh, Hugo, ese que está allí, en esos cuentos del arañero, estará siempre con nosotros, y el luchador, el guerrero, el inmortal, eh, bueno, podríamos escribir varios tomos, de los cuentos del arañero, ¿no? Y quizás sea parte de la tarea, yo en estos días, he estado pensando, ojalá que tenga un poco de tiempo, y también, esperar que, que ese huracán de emociones, se calme un poco, eh, precisamente, tomando como referencia, el, el escrito que, la dedicatoria que él me hizo, y que recordé, el día de, de la siembra, porque, dentro de todos estos momentos, tan difíciles, de, de estos días, eh, hemos pasado, por unas situaciones, muy fuertes, y una de ellas, fue precisamente, tener que decir esas palabras, allí en el cuartel de la montaña, el día de la siembra, y cuando íbamos en el recorrido, eh, yo pensaba, bueno, qué decir, con, con todo ese huracán de emociones por dentro, y, bueno, recordé, esa dedicatoria, dentro de tantas cosas que estaba recordando, y me pareció que, eh, el momento, pues, servía para, como una especie de homenaje, a lo que, ha sido toda su trayectoria, mencionar, pues, lo que, y además parte del compromiso, ¿no? Lo que él me escribió, realmente, como algo premonitorio, ¿no? Imagínense, en diciembre de 1981, fue eso, hace poco, eh, busqué el libro, y, y lo revisé, por cierto, y por supuesto, me salieron, otras lágrimas, pero ahí está el escrito, pues, en, en el, en la solapa de País Portátil, que me lo obsequió, en diciembre del, del 81, fue una larga dedicatoria, porque en esos días, también estaba muy enferma, y luego, en enero del, del 82, murió la mamá Rosa, y él ahí, en esa larga dedicatoria, menciona, eh, esa situación de la abuela, ya, parece que la abuela se nos va, y tantas cosas, y al final, pues, menciona lo que, yo dije, ese día, ¿no? que bueno, llevamos el, el moral de sueños, y, lo mejor de ese moral, es que no tiene límites, es decir, ahí caben tantas cosas, ahí cabe toda la vida, y bueno, y, y finalmente, eso que, que mencionaba, ¿no? que él decía, si alguno de los dos, cae en el camino, bueno, es el compromiso del otro, tomar el moral, de ese que cayó, y seguir adelante, ese, ese es Hugo, pues, ¿verdad? El luchador, el guerrero, el amoroso, el poeta, el, un hombre realmente, excepcional, que siempre, llevaremos con nosotros, después, ah, y he estado pensando, entonces, escribir, un relato, sobre la base, de esa dedicatoria, que, que él me dejó allí, en ese libro, de, de país portátil, de allí pueden surgir muchas cosas, ojalá que, que la, la naturaleza me dé, me dé tiempo y sabiduría, para escribir lo que, lo que he estado pensando, y se relaciona, con, con eso que, que Fidel acaba de leer, porque, bueno, eso es lo que, lo que es, y será siempre, Hugo Chávez Fría. Gracias, Adán. El moral lo llevamos todos, todo un pueblo, y varios pueblos del mundo, también, que llevan este moral.